Estamos en la fiesta de Juancas. Juancas, Diosa Magdalena. Dice que es muy linda. Se me está quemando, quema el sopeso que estoy muriendo. Dice que es muy linda. Con la olta que se ama. Si yo no digo más, para ganar a interesal. Si yo no tengo más. Yo no escupiré tus ojos. De él, y después nunca he moro. No te vayas, bebé, pínchame contigo. Que vengan bomberos con Juan Carlitos allá acá y riendo. Mirame los timbres, Juan Carlos, mirame los timbres. Hay timbres porque hay viento, bebé. Que vengan bomberos, mirame los timbres. Ay, las lindas, los veo. Hola, bebé. Este es mi novio, pero me mantiene. Me paga los vicios. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Vamos. Vamos, chicos. Son dos por uno. La última la. Que me maté. El viejo.